¡Ay! ¡Mi bicicleta! ¡Me caí! ¡Estás haciendo joyito aquí! ¡Ay! ¡Ahora ni me vuelve! ¡Yale! ¿Qué es ese que está llorando? ¡Yale! ¡Fuera mi amiguito chanchi! ¡Mi bicicleta! Yo quisiera encontrar a alguien para que me la arregle. Yo le daría todo mi dinero de tu vieja. ¡Ay, mi hija! ¡Tú no ves que yo esté llorando! ¡Que yo me marquillo! ¡Mujer, vete! ¡Maria! ¡Tú no ves que estoy triste que mi bicicleta se me dañó! ¡Espera! ¿Qué le reservo a esa? ¡Tú vas a reservar tú si tú no sabes no montar ni bicicleta! ¡Como que no! ¡Yo soy el de tu juguete! ¡Yo estoy preparado! ¡Maria! ¡Pum! ¿Sabes que vas a hacer tú? ¡Como que no! ¡Tú me irás! ¿Qué es lo que tiene la bicicleta? ¡Oh! ¡Que se me atravese un perro y me cae! ¡Mira la rueda! ¡Y esta es la temperatura de ahí estoy! ¡Esta rueda! ¡Roró demasiado! ¡Como así que era demasiado! ¡No! ¡Que tú ibas a una alta velocidad! ¡Y si te das cuenta! ¡Bajaste demasiado rápido! ¡Pero tienes solución! ¡Pero claro! ¡Pues está bien! ¡Arréglala! ¡Vuájate para allá! ¡Está bien! Bueno, ¿y qué será lo que yo le voy a hacer a esta bicicleta para arreglarla? ¿Estás segura que tú sabes arreglarla? ¡Pero claro amiguito! ¡Yo soy el de tu juguete! ¡Bueno! ¡Y yo espero! Esta rueda mide una distancia razonable y la de atrás mide 80-50 y la de adelante mide como 140 ¡Hala que me la arregle! Esta da la vuelta a la redonda ¡Está midiendo bien! ¡Vaí está mucho! ¡Ah! ¡Ochín más para caro y más para allá! ¡O está bien! ¡Arréglala! ¡Trae cuántas recetas a mí nos pegó en bicicleta! ¡Oye que te queda bien! ¡Esto va a quedar bacanísimo, no besito! ¡Esta bicicleta se está curando de la enfermedad! ¡No miren para acá, güey, loca! ¡Esta bicicleta va a quedar más nueva que vieja! ¡Tú verás! ¡Esta está querando Nike de los Nike de los más bacanes! ¿Y cuándo usted va a terminar? ¡Ya mire que está nueva! ¡Pero espérese! ¡Usted arregla la rueda de adelante y arregla de atrás que esto va a dañar! ¡Ese crepú que se le da atrás de la raza sola! ¡Maiquilio! ¡Para terminar de bañar! ¡Adiós! ¡Adiós! Pero espérese, ¿qué es lo que hacemos, amiguito Chanchi? ¡Diale! Pero este conmigo no me gusta venir para el campo para que no hay señas, ¡diale! ¡Dájame muy ya ahí pasar! ¡Amiguita Chanchi! Espérate, Miquillo, que estoy buscando señas! ¡Pero amiguito, allí! ¡Y allí queda Miquillo! ¡Apérate, que estoy buscando señas y tú no sabes lo que es! ¡Pero amiguito, déjame decirte! ¡Ya mire, si te vamos a ir a aquel campeón, mañana, para que no hay señas! ¡No, amiguito, no es eso! ¡Es que es para allí! Amiguitos, mira, tú te tomas en esa mata y ahora sí vas a tener señal. Bueno, yo voy a probar. Sí, me quiero para aquí sin señal y tú tienes que hacerme antes. Ahora, amiguitos, yo te lo estaba diciendo hace rato. ¡Mi taco malo! Yo me voy a quedar aquí hasta mañana. Todos los nombrados amigos que siempre están en el aire. ¡Elige una! ¡Toma a la derecha! ¡Ganate, vete para atrás! ¡Yo pido una caja! ¡Pero amiguitos, peren seco! ¡Mira para acá! ¡Pero en seco! Amiguitos, peren seco es loco, mira. Él parece que no está aquí. ¡Vale, dale, vamos a hacer trampa! ¡Pero en seco, tú te quedas! ¡Pero en seco, mi tómpano! ¡El diablo! ¡Pero peren seco, tengo el aire todavía! ¡El diablo por ahí no sabe que estamos jugando! ¡Pero él parece que no está aquí! ¡Él parece que está en otro mundo! Amiguitos, chanchi, vamos a hacerle una broma. ¡Ay, sí, yo tengo un idioma, un condeno, ¿te ha visto? ¡Apérate, amiguitos! ¡Ya verá, me voy a condenar aquí! ¿Qué aguacate más bonito? ¡Y ni cuenta se ha dado! ¡Oye, hermano, no tenemos silla! ¡Párate! ¡Mira, muchachos! Parece que fueron para su casa. Y yo me voy a ir que está tarde. ¡Mira un pajarito! ¡Y tiene la pluma, ¿ves? ¡Mira, ni qué bonito! ¡Miren, ese niño es mongolito! Cosas que nunca pasarán, parte 7. ¡Canyo! ¡Venga, mi compañero! ¡Llevanos a los pitanos, otras dos! ¡Ven, que es para acá! Cosas y fiel, encontramos un conce. ¿Qué es el ronzo que estamos tarde? ¡Eh, tía, de nuevo, amiguitos míos ya! ¡Yo les voy a regalar mi juguete! ¡Amiguitos, ustedes quieren juguete! Yo quisiera, amiguitos, pero mi papá no tiene dinero para comprarme. Hasta yo quisiera, pero a mí no me compran. Yo soy pobre. Ustedes no tienen que comprar juguete porque yo se los voy a regalar. Amiguitos, cháense, ¿tú les crees? Yo no les crees, yo no. Amiguitos, cojan los juguetes que ustedes quieran. Amiguitos, ¿y eso pasa el suelto? ¡Eh, parece que estamos de un sueño! ¡Qué bacano! ¡Pero claro, amiguitos, cojan los juguetes que quieran! ¡Ay, papá! ¿Pero para qué no me lo quitan? No te atreves, quitáimelo. Si me lo quitas, somos un amiguitos para siempre. ¿Cómo me lo usas a quitar si yo me voy a regalar? Y después me hay que yo voy a buscar el más habitazo. ¡Pero qué ha pasado! Sí, pues, esta persona no se conoce cuando se le descarga su teléfono. El que no le da importancia. Esta es la que yo le voy a venir, de 500. Ya, sí, yo pedí. Bueno, y yo cojo otra mano. Ahí viene mi teléfono, apagarse. Bueno, y yo le voy a otra casa. El que va corriendo a conectarlo. Este es Facebookito, bueno. Pero, Mike, no se te hace el teléfono. Vamos a jugar para acá con nosotros. Y ya le estoy porque tú no subiste ese teléfono. No, amiguito, yo estoy haciendo una cosa muy importante. Ya, le estoy me apagó el teléfono. Amiguito, voy a mi casa que voy a hacer pipí. ¡No, mi amigo, no se acabe! ¡Está bien! Si ellos creen que yo se vengo para acá, yo voy a conectar mi teléfono. El que se enoja. Yo voy a hacer un tífto y lo voy a subir de una vez. ¡No, mi amigo! ¡Ya, señor, se apagó este! ¡Me hago un teléfono este! ¡Vamos, usted, apaga! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Tú no lo puedes apagar, yo estaba haciendo tífto! ¡Ay, por qué! El que no tiene paciencia. ¡Me lo ve, me lo ve en la zona! ¡Me lo ve en la zona! ¡Mai, ¿qué? ¡Me lo ve en tu mano! ¡Ahí va, mi hija, se apagó este teléfono! ¡Lo rápido con los niños cambian de humor! ¿Cómo llegó a llevar esta piedra? ¡Yo tengo ni idea! ¡Yo voy a buscar a mi amiguito Chachi! ¡Lo verás! Si, los niños fueron policías. Llegó la autoridad. Usted va a quedar detenido por el código rojo de causalidad. ¿Qué usted va a hacer con eso, Blu? ¡Oh, patrón! Yo estoy aquí construyendo su casa. Pues mentirosa y pues sopecha. Usted va preso. Usted corre. ¡Cáigame atrás! ¡Ay, crea que yo me lo voy a agarrar! ¡Ya sabía que iba a funcionar! ¡Usted está preso por la autoridad, patrón! ¡Patrón, está murciando, patrón! ¡Patrón, está murciando, patrón! ¡Patrón, está murciando! ¡Lo tengo, mi gente! ¡Vámonos! ¡Usted está preso! ¡Cállese la boca! ¡Lo tenemos! ¡Usted va preso por mil cuatrocientos años! ¡Y se queda ahí! ¡Yupi! ¡Qué emoción yo tengo! ¡Que lo sepa todo el mundo! ¡Tengo un muñequito nuevo! ¡Y se llama Rosita Fresita! ¡Yupi! ¡Qué emoción yo tengo! ¡Fui la felicidad que tengo! ¡Voy a hacer un baile maravilloso de felicidad! ¡Qué emoción yo tengo! ¡Este baile me está agotando! ¡Igual es otro! ¡Pero espérate! ¿Y para qué yo lo bote? ¡Esperándome, Rosita Fresita! ¡Pero espérate! Pero espérate, ¿y quién es que está haciendo guía que no me ha dejado el humillante tranquilo? Tú vas a salir y te vas a la agua de los suyos. Pero espérate, por ello déjame que ya está aquí. Ahora sí, ¿en qué encuentras la agua de los suyos? Sí, pero espérate, ese es mi amiguito Mike Kilo que está allá, la suerte que yo me detuve. Déjame ir para allá como si fuera que yo no le voy a salir. Tric, tic, tic, recita, precita y barrigón. Y goidito que está, que como que comer demasiado amiguito, voy a comer demasiado. Pero espérate, Mike Kilo parece que está hablando como solo y está como loco. Pero Mike Kilo, ¿con qué es que tú estás hablando? Pero espérate, ¿y dónde es que tú estás metido amiguito Chancho? Porque yo no te veo. Oh Mike Kilo, aquí aclaré de ti. Sí, ya lo amiguito, ¿y qué estás ahí metido? Oh Mike Kilo, yo estaba. Trencándalo, pasé un tema. Ah amiguito, ¿y ya está con esa recita precita? Pero espérate Mike Kilo, ese muñeco no se llama Rosita Freddy, sí, ese muñeco se llama Patricio Trey. Ay niña, ¿a mi muñeco eres yo o eres tú que le pusiste el nombre? Sí amiguito, ya sé, pero ahí sale un muñequito y tiene un amiguito que amarilla entonces. Ah, entonces amiguito, ese amiguito que tú dices que ahí tienes, soy yo porque ese amarillo y esto es bello. Sí Mike Kilo, yo sé, pero no se llama así. ¿Es como tú rica o como yo rica entonces? No Mike Kilo, espérate, te lo voy a enseñar y para que te diga una mentira. ¡Enséñamelo entonces! Bota en Pongy, Patricio. ¡Míralo ahí Mike Kilo! Aquí tienes Patricio, ahora no estaremos separados. Incluso cuando nos demos juntos... ¡Muy bien amiguito! ¿Y cómo ese muñeco se parece tanto a mi muñeco? Si este es mío y este está ahí metido en el teléfono. ¡Oh Mike Kilo, te deja que ese muñeco sale en un muñequito! Pero amiguito, yo no quiero que se llamara Patricio Estrella. Bueno amiguito, no me coge para los muñequitos que son así. Pues que es para tuyo, porque tú le dijiste a ellos que le pongan ese nombre a mi muñequito. Oye Mike Kilo, esos muñequitos siempre salen en YouTube, ¿eh? Y ese nombre ya se lo pusieron ellos. ¡No, mira! Tú y yo no podemos ser amiguitos más nunca más nunca. Pues que dañaste a mi muñequito pongándole ese nombre en YouTube. Envírate, envírate a ser amiguitos para siempre. Nomás ven y me contarías, güey feo. Y no te hablo, pues loco. Y mi muñequita se llama Rosita Fresita. Güey feo, loco. ¡Patricio Estrella, güey, güey! ¡Ah, pues yo te estaba bailando, Jeremy! ¡Ay, mami, me tomen a Roque, que chuborroso! Lo insoportable que son los niños. ¡Eres! ¡Eres mi amiguito chachi que está ahí viniendo! ¡Ya verás, lo voy a respetar! ¡Ay, no, después le doy duro! ¡Ay, ay, yo sé! ¡Ya verás! ¡Amiguitos, no, no, no! ¡Para, Marquilio! ¡Tú me asustaste! ¡Ah, amiguito! Yo te lo más quería que te veas muy muñeca. ¡Mira! ¡Oye, ahí! Uno durmiendo tranquilo, tú vienes a coger muñeca para el Paitano. Yo mejor me voy, que ya me hiciste aquí ya. ¡Ya verás! ¡Para, mi amiguito ese que yo! ¡Marquilio siempre la hace! ¡Siempre la hace! ¡Tú verás aún! ¡Si Marquilio me queda atrás, me le voy a bailar y tú verás! ¡Así que yo me voy de mí! ¡Mejor no, yo me voy a ir más lejos porque está cerca todavía! ¡Ah, ya lo sé! ¡Me voy a subir y te matas para irme tranquilo! ¡Sí me voy a joder ahora! ¡Para, amiguito! ¡Mira que suena bonito! ¡Ay, Guilio! ¡Pero mi amiguito está como loco! ¡Espera, mi amiguito! Tipos de personas comiendo. El que se enoja si le piden. ¡Mi, mi, mi! ¡Cuidado que voy por ahí! ¡Aquí lo que le voy a decir! ¡Me voy a comer este pan y no se atreven a pedirme! ¡Amiguito, eres muy chingos! ¡Qué no! ¡Que él le dijo que no me pida! ¡Y lo mejor yo que me voy de aquí me lo voy a comer para otro lado! El que le brinda a todo el mundo. ¡Amiguito, está inmundo! ¡Ya quiere papi! ¡Ya! ¡Ay, me voy a pedirle! ¡Este es mi mujer, amiguito! El que se esconde para que no le pidan. ¡Amiguito patata, voy a mi casa y baño! ¡Ok! ¡Este es palomo! ¡Yo me voy a comer la galletita solo! ¡Amiguito, sustanado! ¡Lame un chingos! ¡Ya me vio! El que come rápido para que no le pidan. ¡Ya verás! ¡Me voy a comer esta galletita! ¡Yale! ¡Ahí viene mi amiguito y me van a parir! ¡Yo me lo voy a comer rápido! ¡Ey, ya! ¡Mira a Marquilio! ¡Marquilio está como raro! ¡Major ahí, vámonos! Tipos de personas corriendo. El que se cansa rápido. ¡Ey, ya, amiguito! ¡Mira el mango! ¡Ya, donde cayó! ¡Come bucalo! ¡No me lo voy a comer! ¡Ay, nadie está cansado! ¡Que lo cojan ellos! ¡Yo me voy a sentar para allí! El que corre como Naruto. ¡Epa! ¿Eso que estamos haciendo aquí? ¡Y casi ya, amiguito! ¡Ah, pero voy a buscar mi tabla! ¡Está bien, vamos! ¡A verame, amiguita! El que nunca se cansa. ¡Maya, la bochila garrera ahora! ¡Está bien, vamos! ¡Bueno, vamos! ¡Bueno, vamos! ¡Astras! ¡Ya, amiguita! ¡Está cansado! ¡Ya, amiguita! ¡Está cansado! ¡Está rápido! El que para en el suelo. ¡Toma! ¡Ay, Dios! ¡Llega yo! ¡Toma, este! ¡Cuánto pasa! ¡Lléjale, me tumbaste! ¡Toma, era! ¡Lléjale, me tumbaste! ¡Yo no voy a pegar nada! ¡Ja, ja! ¡Se mamó! Cosas que solo hacen los niños. ¡Toma, era! Voy a poner mi amiguito chanchi. ¡Esperate! ¡Mira una cajita ahí! ¡Y está bonita! ¡Qué cochita más bonita! ¡Mira una funda que explota! ¡Qué bonita! ¡Ay, mentira! Amiguita chanchi, mira lo que me encuentre. ¡Ey, amiguito, te encantaste! ¡Ah, amiguito! ¡Esta funda que explota! ¡Y estaba allí! ¡Eh, Marquilio, qué bacano! ¡A mí cuando me compré la tenis! ¡Yo boté la tenis! ¡Como la fundita para jugar! ¡Si tú te esperas, amiguito! ¡Ca allí! ¡Yo me encontré una cámara con esto! ¡Y la rejebota! ¡Maiquilio, tú me pones un pedacito para yo explotarla! ¡Está bien, amiguito! ¡Toma! ¡Eh, amiguito, a mí me gusta explotar y funda! ¡Esta es la madre mentira, amiguito! ¡Amiguito! ¡Ya la mía se acabó! ¡Es la mía también, amiguito, se acabó! ¡Amiguito, vamos a ver si encontramos más! Cosas que hacen los niños que no pueden hacer las niñas ¡Ay, todavía necesito pensar! ¡Abuelo Rafa! ¡Dígame, Marquilio! ¿Usted me puede dejarsele a jugar para donde mi amiguita chai? ¡Pero claro, vaya, si no dure mucho, me escucho! ¡Tá, sí! ¡Ay, abuelo Rafa! ¿Usted me deja ahí a jugar cuando una amiguita? ¿Qué fue lo que usted dijo? ¡Oh, abuelo, que me deje jugar cuando una amiguita mía! ¡Mire, cuando tiene ella, usted no ha hecho oficio! ¡Y la mujer no se gobierna para estar en casa! ¿Y por qué usted deja a Marquilio salir siempre y a mí no? ¡Mire usted! ¡Yo ya le hablé y no me hagas pegarle la correa! ¡Está bien, está bien! ¡No sea pobre! ¡Cuando usted me mandes al oficio no lo va a ser! ¡Y no va a ser mi abuelo más nunca! ¡A vera! ¡Me voy pa' ir río! ¡Y no lo acuerecía nada a mi abuelo Rafa! ¡Ah, pero si es así, yo me voy también! ¡Mire usted, ¿pero usted cree que va a ser para mí? ¡Oh, abuelo! Yo ahora me vine a coger un chingo de aire ¡Pero oye, yo me voy pa' ir adentro! ¡Voy a estar chacando! ¡Me escucho! ¡Abunda la caca! Todos tenemos a esa amiga que solo juega con varones ¡Haga el silencio, amiguita, que la voy a congar! ¿Y en serio que usted está jugando sin mí? ¡Pero amiguita, pero es que está para acá! Está bien, íbamos a jugar a las cinco días ¡Espérate, se va para mi casa, ese pipí! ¡Pero, espérate, ¿en qué se va a quedar? ¡Yo no me voy a quedar! ¡Se queda pereceo, pues bruto! ¡Diales, siempre yo! ¡En cónden! ¡Vamos con eso! ¿Quién fue que se quedó? ¡Vete a cónden, te Cecilia, que me quedé yo! ¡Uno, dos, tres! ¡Ah, mira, me voy a conceder a mi cóndice secreto! ¡Allá voy! ¡Ah, pero mira a Mykili allá! ¡Aquí si no me vas a encontrar! ¡Ven, Mykili, que ya te encontré! ¡Dale, tú siempre se trampa! ¿Dónde será que te hagan los muchachos? ¡Ah, mira, Cecilia! ¡Cecilia, ya, ¿sabes que te encontré? ¿Cómo que tú me encontraste? ¿Tú me viste cuando yo me estaba encontrando? ¡Yo no te vi, no, te he perdido ya! ¿Cómo que yo me perdía? ¿Tú quieres beber? ¡Ajá, pero en seco, encontraste tú! ¡Yo me encontré de eso! ¡Si yo soy mujer, tú vas a la Mykili así que te agarro! ¡Vaya, yo no te mames a la Mykili! ¡Tú vas a la Mykili cuando yo te agarre! ¿Cuándo una persona de la ciudad visita el campo? Parte 13 ¡Ah! A mí me está pensando adoptar el campo porque aquí no se murió y nadie me jode ¡Ah, qué tranquilidad, qué espada! ¡Amiguita, chanchi! Allá viene Mykili, jodí, como siempre ¡Venga para acá, amiguita, para que me llores, buscó una leña! ¡Está bien, ahí voy! Yo no sé por qué le dije que yo estaba tranquilo porque ahí mismo vino Mykili a dejarme la tranquilidad ¡Esta! ¡Miguita, aguacate aquí! ¡Mykili, ¿cómo que lo estás vendiendo? ¡Yo quiero robar! ¡Para, amiguita, los aguacates aquí no se venden porque aquí hay una más, otra más, muchísima más! ¡Mykili, ya sabes que tú no vas a querer! ¡Ya, amiguita, yo no vas a querer! ¡No, amiguita, que yo quieras que tú me regales los aguacates para llamármelo para allá para la ciudad porque para allá está muy caro ¡Para, amiguita, yo te tengo aguacates que tú quieras! ¡Gracias, amiguita, Mykili! Yo coroné, me llevé todos los aguacates de la mata ¡Ahora yo no voy a vender esto para la ciudad! ¡Ja! ¡Ya, ya llegó mi turno! ¡Chupi, qué divertido! ¡Amiguita, paro, dale, rápido! ¡Ah! ¡Niños de la ciudad! ¡Para, amiguita, te amo, estoy no quieres prender! ¡Amiguita, prende la gasolina, que ahí prende y no veas! ¡Ah, está bien, amiguita! ¡Vamos a ver si prende, amiguita! ¡Ya prende, amiguita! ¡Eh, amiguita, por ti regalita! ¡Vamos, que tú vas a querer caliente! ¡Amiguita, dale, eso, vas a ver! ¡Ya, amiguita, ya se me pagó el mozo! ¡Yo no quiero morir hoy, no! ¡Ah, se mamó! ¿Todos conocemos a esa persona que llora por todo? ¡Sachito, verás! ¡Cuánto es más lloro más grande que el tuyo! ¡No, no, no, no! ¡Acho, nene, Chanti! ¿Qué te mando yo así a ti, dime? ¡Acho, nene, dime por qué tú lloras ahora, dime! ¡Ah, tío! ¡Pues que es un llorón de primera! ¡Acho, nene, tú quieres llorar por todo! ¿Tú no te pareces este macho de hombre, cabrón? ¡Estás llorando, pa' irnos! ¡Acho, Chanti, dime ahora! ¿Pues que es que tú lloras? ¡Eh! ¡Eh! ¡Acho, porque quedó hace muy chiquitiqui y se volvió grande! ¡Yo sabía que tiene el cuerpo de un nene para ir por fuera, cabrón! ¡Pero por dentro era una pura nena! ¡Lo delicado que son las personas de la ciudad! ¡Acho, nene, el piso da todo sucio! ¡Amane a instalar el sillín! ¡Mirate, espérate! ¡Ponelo, mío, mío! ¡Tío, díse, abuela, que venga a cenar! ¡Acho, Marquillo, dime! ¿Cuál es la cena? ¡Ah, tío! Yo que con huevo y cebolla pica. ¡Acho, nene, cebolla, yo que con huevo, po! ¡Acho, nene, yo no sé qué es eso, pero yo lo digo como marisco! ¡Eso que marisco, tío! ¿Tú comés, hombre? ¡Acho, nene, no olvides eso! Yo cenarista, pero traigo un poco de agua, que tengo una sola sepa, me estoy muriendo. ¡Está bien, tío, espérame ahí! ¡Venga, tío! ¡Acho, nene, pues agua de usarada, porque me trajiste! ¡Tío! ¡Pero hace el agua que no bebemos aquí! ¡Acho, nene, olvídate del agua, ya! ¡Yo no quiero nada! ¡Bueno, mamerines! Los niños jugando con su amigo imaginario. ¡Amiguitos, toma, para! ¡Yupi! ¡Yala, amiguitos, o tú tiras duro! ¡Tú veas este truco! ¡Marquillo! ¡Deme, amiguita, chalpe! ¡Amiguitos, pero ¿y con quién tú estás jugando? ¿Por qué yo no veo a nadie ahí? ¡Ah, amiguitos, con Pepe! ¡No, no está bien! ¡Yale, pero Marquillo está como loco, yo más ahí me voy! ¡Pepe, no le hagas caso, que ese muchacho es como loco! ¡Vamos a seguir juegando! ¡Ajá, se mamó! ¡Qué divertido! ¡Tapa, amiguitos, Pepe! ¡Tapa, renoevo! ¡Dale, me topaste! ¡Tapa, pepe! ¡Vamos, amiguitos, a veces! ¡Amiguitos, Pepe! ¡Vamos, a la infla, viste! ¡Y se queda con mi camión! ¡Está bien! ¡Si, marinderos, pingües, que era más carayos, pues, pues! ¡Yo no fui ni teté! ¡Cuántas patas tienen, gato! ¡Una, dos, ocho y nueve! ¡Dale, amiguitos! ¡Te hicieras tramposo! ¡Y pa' que te no me lo lees a mí, me fui de camión! ¡Apensarse, enemiguitos para siempre! ¡De madre ni me cuesta! ¡Adiós, buen reo! ¡Abunda la caca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cosas que solo hacen los niños! ¡Ey, dale! ¡Veo todo azul! ¡Qué bacano! ¡Me siento como un supermercado! ¡Veo todo azul! Los celosos que son los hermanos ¡Manito llémera! ¡Mira lo que yo te haciendo! ¡Eh, manito, qué bacano! ¡Mira lo que yo hago! ¡Viii! ¡Uy, déjeme la bulla a los dos! ¿Y quién fue que te bebió mi agua? ¡Bueno, yo no sé! ¡Yo tampoco! ¡Ey, hombre, ese bumoncito que está allá! ¡Si me miras de chuleo! ¡Tecila! ¿Quién les ha visto que están ahí? Bueno, yo no lo conozco Pero podemos conocernos si tú quieres ¡Ey, que trae lo que ella quiere no había ya mi hermano, ¿eh? ¡Cálo, qué, cuñado! ¡Si tú no quieres que te dé un cocotazo! ¡Me baila, ya te me escuchaste! Pero no te quilles, porque ella va a ser mía como quieras ¡Ella mía, ya! ¡Tú no lo viste! ¡Tú no lo viste! ¡Estilla! ¡Muy vamos! ¡Y diga, dámelo a mí, mamá! ¡Te voy a ver! ¡Ya va ayudando en algo! ¡No, mira! ¡Va a tomar con esa polla! ¡Ya, ese no se tumba! ¡Me lo voy a tumbar con esto! ¡Marcela, ¿qué es lo que tú estás haciendo hoy? ¡Ah, amiguito! ¡Aquí está tumbando en esa polla! ¿Y cuánto está tumbado, amiguito? Bueno, amiguito Yo no estoy un metido a ninguno, no Porque está demasiado, ripi Bueno, amiguito Eso es lo que hicimos Porque hicimos hoy ¡Tú me ayudó a irme! ¡Y ya, amiguito! ¡A la vida! ¡Pues ven, ayúdame! ¡Marcela, se va a la barra y dale a la derecha! ¡Está bien, amiguito! ¡Ya, ahora qué haces! ¡Dale para el otro lado! ¡Está bien, por ahí! ¡Marcela, no eres aporaje! ¡Era derecha y para arriba! ¡Ah, está bien! ¡Ahí sí está bien, amiguito! ¡Pero no se tumba! ¡Ah, amiguito! Lo que pasa es que tú lo estás haciendo, amiguito ¡Has gracias hasta que yo te diga! ¡Ah, está bien, amiguito! ¡Mi amiguito! Yo me voy a irme a irme Aunque tú me un zapote Amiguito Tú eres tan inteligente Que cuando vienes a ver Los zapotes se tumban solo Digo, espera ya que caigan Yo que me voy a sentar ¿Dónde era? ¿Cuándo una persona del campo Visita la ciudad? ¡Ya le miré a un vehículo! ¡Yo me lo voy a llevar! ¡Pero espérate! Esto es lo que miraba Si no hay gente No hay nadie Yo me lo voy a llevar Para mi campo ¡Ah, amiguito! ¿Qué tú haces? ¡Ah, amiguito! Lleva a tomar esta guagua Que está abandona Y me lo voy a llevar Para mi campo ¿Pero cómo es que está abandona? ¡Sí, amiguito! Yo no voy a que está abandona Ahí solito ¡Maiquilo! Que si no está abandonado Si tiene ruido ¡Ya sé, amiguito! Que tiene ruido Y el ruido soy yo ¡Maiquile! No te voy a irme Tú verás cuando venga el dueño ¡Amiguito! Me voy a irme Te me voy Que estoy trabajando Y me voy a llevar mi guagua Para mi casa ¡Maiquilo! No me engañarán ¡Es que está como el loco! Yo me lo voy a llevar ¡Ay, ay, ay! ¡La cilaraña! ¡Muy, ay, voy! ¡Ajá, maquilo! ¡Ya te lo dije! ¡Cogí, ay! Ciel lunes por una persona ¡Yale! Yo tengo un cansancio ¡Qué desánimo! ¡Ajá, maquilo! ¡No me voy a la luna ya! ¡Ay, que llámalo Para que venga a jugar! ¡Juevele, llámalo tú Porque tú estás en medio Domingo, llámalo tú Que te conoce mejor ¡Luna! ¡Dime, domingo! Ven para acá Juguay con nosotros ¡Más, que ya te he cansado! ¡Jugámoslo después! ¡Mira, Angelina, siempre te he cansado! A ti te voy a tener Que siempre lunes ¡Vamos a nosotros, entonces! ¡Yale! ¡Siempre me pasa lo mismo! Lleva los 10 años Cuando no me regañaba ¡Uy, yo me voy de esta casa! ¡Yo me voy! ¡Uy, yo me voy a la luna ya de aquí! ¡Porque me está pasando! ¡Nadie me quiere! ¡Nadie me quiere! ¡A mí me hablan de mañana o más aquí! ¡Me voy a llevar mi guiseo Para comer para allá! ¡Me lo voy a llevar! ¡Me voy de esta casa! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Pero no me llamen, Madriera! ¡No me llamen, que me voy! ¡No me llamen! ¡No me llamen, que me voy! ¡No me llamo, Madriera! ¡No me llamo, Madriera! ¡No me llamo, Madriera! ¡No me llamo, Madriera! ¡No te vamo, Madriera! ¡Mas, te vea por qué ya no me voy! ¡Porque! ¡Porque no tengo cama para allá! Lo rápido que se enojan los pejos del campo La columna me tiene malo a mí Lleva me este palito para la casa ¡Ay, pues yo caigo este y me hago un asalto! ¡Mayquilio! ¡Dígame, tío Javá! Venga acá, muévase. No, tío, lo que pasa es que me estoy haciendo el pupu y me voy para el baño. Adiós. Este es condenado, muchacho. No puede ni caigarme un palito a mí. Cuando me duro un asfalto, yo te encuadro de una cosa, tío. Este es guacate, ya lo voy a mirar hasta que se me alubre. Ay, perro, mira, chancho ya. Chanchi, venga acá, muévase. Ya se está madurando y fai tan foto. Chanchi, si no vienes, te va para la paisera por hoy tres días a sacar yuca. ¿Qué pasa, tío, mangalito? ¿Cómo fue que usted me llamó a mí? Tío, tío. A mí se me miran. Ay, condenado, si yo te agarro a ti. Ya se me lo vi. Venga acá, muchacho. Venga acá, muchacho. Venga acá, que lo voy a agarrar a usted ahora y le voy a dar una perla para que sea más creado. ¡Gueje, güeje! Hasta el tío lo agarraron, a mí no. Y mi tío Javán no sabe correr. Ay, Mike, usted verá. Los viejos del campo cuando va a llover. Ah, qué tranquilidad. Qué paz. ¡Dale! ¡Mire un refresco! Y no tiene ruido. ¡No lo va a beber! Ay, se me van a mojar los muchachos. Maquillo, chachi, venga, que va a llover. ¿Qué va a llover? ¿Qué va a llover? ¿Qué va a hacer una nana que a llover? ¡Dale, tío! ¿Y aquí me va a beber este refresco? Ni doy mí, ni refresco. Vayan a desconectar y todo en la casa que se va a quemar. Pero, tío, el campo se va a quemar. Si el agua lo quemó. No pueden negar que naciera el campo. Oye, a los truelos, como está quemando, muchachos. Entra para dentro y apáguenme todo. ¡Muévase! ¡Dale, dale! ¡Tú siempre la haces! A mí no me mandan, mañana lo mandan en el agua sin casa. Y recuérdense que no hay agua. Búsquenme la cubeta apretada donde Agustina, de allá arriba. Y la ponen en el cañito para bañarse los dos ratreos. ¡Vayan ahora! ¿Cómo que yo tengo que ganarles de agua? ¿Por qué no la caño? Usted no me arrepienten, a mí me arrepienten. No me arrepienten. Están tirando estrellas. ¡Bim, bim! ¡Y dale, le estoy girando! ¡Agarrete, que ahí voy! Más que le vamos a ir a la pierna guayaba. Está bien, amiguito, vámonos. Pero, espérate. Yo tengo que ahora decirle a mí, tío Abao, espérame ahí. ¡Está bien, está por aquí! ¡Dáme y dale, guarigal! ¡Tío Abao, usted me puede rejar! Yo sé, con lo que usted viene, cuídeme para allá, perrío. ¿Me escuchó? Y llévese una fundita, pues se aparece una chamaca para allá también. Pero, tío, otra cosa. Ya yo sé cuál es otra cosa. Tenga para que compre bolones. ¡Y dale, tío! ¡Gracias, tío! Yo vengo temprano. ¿Qué temprano va a venir usted? Como que yo soy muchacho. Yo sé que usted se va a quedar con la chamaca esa para allá, mi querido. Tío, me está como loco. ¡Qué raro que me dejó ir para el río y me dio 10 pesos! ¡Y una guaray mía de la felicidad! ¿Cuándo una persona de la ciudad visita el campo? Parte 16. ¡Este carro se acelera! ¡Ay, vida, que tengo que ir a buscar el aguacate para la comida! ¡Maiquilio, venga acá! ¡Ahí va, tío Abao! ¡Llégame, tío! ¡Vaya allí a la mata y tráigame dos aguacates maduros! ¡Está bien, tío! ¡Pero espérate! Yo tengo una grandiosa idea. Yo le voy a decir a Chanchi que busque el aguacate por mí. ¡Chanchi! ¡Viste, tío Abao! Que le busque el aguacate maduro. ¿De qué llamaste? Mata que el aguacate. Bueno, yo voy a ver si sé. Él me dijo que le llevara dos aguacates maduros. Y esto te madure con palo. Yo le voy a llevar y esto. ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Mira, tío Abao! Los aguacates que te van a brincar. ¡Chanchi! Pero estos aguacates están verdes. Es verdad que el perro manda el gato y el gato manda el ratón. Ustedes van a quedar ahí mirándolo hasta que se maduren los aguacates. ¡Venga! Pero usted me dijo que usted quiere aguacates maduros. Yo te tengo que dar como un palo. La gente del campo no sabe, ¿entendés? ¡Ja, ja, ja! Cosas que nunca pasarán. ¡Pim, pim! ¡Ya le estoy girando! ¡Agárrate que ahí voy! ¡Mario, te vamos para ir, ya no tiene una llama! ¡Está bien, amiguito! ¡Vámonos! Pero espérate. Yo tengo que decirle a mí que va abajo. ¡Apérame ahí! ¡Dáme, yo te paré aquí! ¡Dáme, dale! ¡Gual y ya! ¡Dáme abajo! ¡Usted me va a poder rejar! ¡Ay, yo sé con lo que usted viene! ¡Cuídeme para allá, perrío! ¿Me escuchó? Y llévese una fundita, pues se aparece una chamaca para allá también. Pero tío, otra cosa. Ya yo sé cuál es su otra cosa. Venga, para que compre bolones. ¡Y dale, tío! ¡Gracias, tío! ¡Yo vengo temprano! ¿Qué temprano va a venir usted? Como que yo soy muchacho. Yo sé que usted se va a quedar con la chamaca esa para allá, mi querido. Tío, me está como loco. ¡Qué raro que me dejó ahí para el río! ¡Y me dió ahí el pecho! ¡Y me guardaré miedo y de la felicidad! Los niños de la ciudad donde se va la luz. ¡Lleva uno para ahí con el resto! ¡Esta va a estar y bueno! ¡Lleva uno para los santos de realidad! ¡Venga, le llame de la luz a ese! Los niños del campo. ¡Va a ver! ¡Va a ver la novela! ¡Para mañana, no tiene otra día que no llega! ¡Y ya, le sirve! ¡Y no es que la están arreglando! ¡Yo me voy a poner a la luz! ¡Qué divertido! ¡Va a jugar! ¡Qué divertido! ¡Va a jugar con mi motor! ¡Abunda la caca! Lo delicado que son las personas de la ciudad. Parte 4. ¡Me quiere! ¡No me quiere! ¡Me quiere! ¡No me quiere! ¡Me quiere! ¡No me quiere! ¡Esa va a ser mía! ¡Me quiere! ¡No me quiere! ¡Ay, qué leo! ¡Dime, amiguito! ¡Ven a dar unos panaderías por aquí! ¡Ay, no, amiguito! ¡Por aquí no hay panaderías, no sé! ¿Y entonces dónde te vas a comprar el pan? ¡Ay, no, amiguito! Nosotros compramos pan en el quemado de Julito. Te quedas caminando derecho, derecho. Doblaste y te juntaste allá. Y en el esquino de quemado de Juan Dindi. ¡Ay, es que compramos pan! ¡El día de mi kilo se queda demasiado lejos! ¡Pero espérate, amiguito! ¿Cuántos panes que se quiere? Bueno, amiguito, yo quería uno solo para comérmelo con café. Pero, amiguito, me lo tenía que ir gallante. Aquí ya tengo dos panes y le tenía agua y da. ¡Caco, amiguito! Pero tú estás ganando esos panes sin guantes. Amiguito, te lo vuelves ahí, los panes, que voy a seguir jugando. Amiguito, 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 amiguito. ¿Pero qué ha pasado? El que no lo dejan jugar. ¿Y dónde acabas a mí tú no jugaste? ¡Puédete la boca, que usted no sabe jugar! ¡Tire, si usted no es! ¡Ay, tira, siempre me ha pasado lo mismo! El que cree que sabe más que todos. ¡Jue la bola! ¡No, Gustavo! Si yo le doy derecha la bola, ¿tú vas a vivir más que yo? ¡Está bien, jefe, lo que usted diga! Cuando una persona de la ciudad visite el campo, parte 17. ¡Vá, mira! ¡Me voy a pasar mi amiguita, chay, que juegay! ¿Y dónde está ese coimado? Bueno, caminando, calloso, si lo encontramos. Ah, pero mira aquel niño que viene allá corriendo. Vamos a preguntar dónde queda el coimado. ¡Oye, niño, ven acá! ¡Venga, mi señor! ¿Dónde queda el coimado? Que yo quiero con polo naranja. Bueno, el coimado. El coimado queda para allá. Pero tú sabes dónde está el coimado. Pero no hay que ir para el coimado, están lejos. ¡Cállame atrás! ¡Vámonos, vámonos! ¡Apámonos, que vengo ahora! ¡Dámonos! ¡Se la voy a llevar y regalar, regalar! ¡Venga, señor! ¿Cómo de muchachos fue tan rápido el coimado? La gente del campo son como locos. Mis amigos, desde que huelen comida. No hay gente. ¡Ahora se va a ir, no hay gente! ¡Ahora se va a ir, yo quiero en China! ¡Venga, amiguitos, ustedes quieren! ¡Vá, amiguitos! ¡Esa es una pizza que tú tienes atrás de esto! ¡Vá, amiguitos! ¡Esa no es una pizza! ¡Mírala ya la pizza! ¡Ándate la pizza! ¡Esa fue sin daño de la pizza! ¡Makili, a la mujer! Todo lo que había visitado el campo sabía lo difícil que cerrar esta puerta. ¡Esa es un pecado! ¡Ajá, se mamó! ¡Esa es una zita dura! ¡Esa no voy a hacer nada! ¡Apunda la caca! Pelea de hermanos Parte 2 ¡Elléalo, amiguito! ¡Mira, amiguito! ¡Mira ese chavo acá! ¡Mirá, Ale! ¡Marquilio, ve acá! Amiguito, espérame que me estás llamando que hay loco ¡Sí, mi Ariadna! Papi, no te mando a fregar a ti desde temprano ¿Cómo que a fregar? ¿Se acota a goira que le toco? ¿Cómo que a mí? Si fue Adrián que lo dejan para que friegue ¿A mí? Averigua usted y a cuál fue de los dos Bueno, que yo sepa que a mí no me mandan a fregar y no Y yo fregallé Oye, Marquilio tú me tienes harto a mí A ti siempre te mandan a fregar y tú dices que no, que a ti no te toca ¿A qué? Que tú le estás hablando duro ¡De verdad! Marquilio, prepárate que te voy a dar lo tuyo ¡Mira, tío! ¡Está bien, manito! ¡Yo frego! Más te vale no te voy a ir a fregar El deseo de jugar que tenían los niños de antes Amiguito ¡Dime, amiguito! Vamos a jugar con mi camión bajo la lluvia Amiguito que es que está lluviendo y yo no me puedo mojar ¡Dime, pero pero tú tú no quieres jugar con mi camioncito y la lluvia mágica ¡Ale, viste que mi papá no es una pera! ¡Dale, dale! Pues entonces voy a jugar yo solo y te va a dar indidia biblia te va a dar así ¡Vuelo! Yo quería jugar con la lluvia mágica y mi papá no me deja ¡Va a jugar solo! Sí, los niños fueron constructores ¡Eso es un buen gran culto! 3.50 con 3.80 metió mi día así 40 más 50 sentido contrario ¡Eso no sirve! Este joyete va quedando grande 5.2 son 18 menos 15 42 ¡Eso no sirve! ¡Eso no mire! ¡Ajá, se mamó! Esto se va a cortar ahorita mismo de mañana a ver ¿Cómo va su tanero por ahí? ¡Ajá, se va a cortar tú todo aquí joyando! O siga trabajando que yo aquí sigue trabajando tampoco lo delicado lo delicado que son los personas de la ciudad parte 5 ¡Ajá, se mamá! ¡Ajá, se mamá! Yo voy a tirar este fogón para poder ablandar una agua pero espérate me falta la leña te voy a poner a caigar mi teléfono para ver Netflix ¡Tú tanero! ¡Dime maquillo! Si le dais y sospecha ¡Que es tu amigos! ¡Ajá, se está para caiga en mi teléfono ¡Está para acá miguito porque me recoge una leña ¿Una leña? ¿Y qué será eso? ¿Qué es una leña? ¡Ajá, miguito! ¡Una leña es eso que está tirado de celos! ¡Recagen! ¡Etrémelo para acá ! ¡Paseye el fogón! ¡Paseye el fogón! ¡Bueno! ¡Ay, arco! Esto viene ¡A PUNDA LA CHA CHA CHAXAA! ¡COME! ¿Mi papá me decía que se divertía en los tiempos de antes? Si el dueño no venía Ay, mi hijo, yo era más mañoso en esos tiempos Porque todas las frutas que uno veía Uno se la ñampeaba Pero eso era con mi corazón en la mano Para que el dueño no vaya, güey Nosotros éramos tan bellacos Que uno arrasaba con toda la mata De todas las frutas que uno veía en limón Ay, qué felicidad le daba a uno Cuando uno se ñampeaba y se aguanaba Ay, mi hijo, uno duraba y día entero Gaviaba entre una mata como uno mono Porque todos los lados que uno pasaba Era lleno del odio Ahí uno se ponía divertirse Patinando como un loco Y uno no dejaba el jueguito Hasta que no se paitea la boca Lo peor era cuando venía el dueño Ay, patica, pa' que te tengo Cuando una persona de la ciudad visita el campo Parte 18 Qué felicidad yo tengo Vengo a hacer caminar a los jueguitos Venga, chancholita, camé Vengan a camé Vengan a camé Fue, que abajo de aquí Yo no sé para qué yo vine para acá para este campo Espera, espérate Se me queda la cubeta allí Te voy a llamar a Tamalio Tamalio, venga acá Te estás llamándome, ¿qué? ¿Qué será lo que quieres? Dime mentira, ¿qué es lo que tú quieres? No, que me voy a buscar aquí Hay una cubeta que se me quiero Te voy para allá adelante Este siempre se le olvida algo ¡Vate rápido! ¿Y dónde será que está esa cubeta? ¡Hay poco que abajo! Hasta la carretilla tiene abajo Déjame llevarme esta cubeta ¡Yo odio el campo! ¿Cuándo una persona de la ciudad visita el campo? Parte 19 Ay, ¿de dónde está la maquina? ¿Por qué yo quiero agua? Y aquí no hay ¡Qué rico es eso y soliado! ¡Ah, pero mira, maquilio allá! ¡Maquilio! ¡Eh, mi amiguito patadona! Yo te lo entiendo, agua ¿Por qué tú ni esa me dejaste? ¡Pues está bien, vamos! ¡Date rápido! ¡Apérame ahí! ¡Toma! ¡Pero tú sacaste el agua de la bota! ¡No, ¿qué pasa? Que el agua siempre está fría aquí ¡Ay, maquilio, tú sí eres raro! ¡Ya yo no quiero agua! ¡Y dale! ¿Y por qué será que no quiso agua? ¡El agua está buena! ¡Abunda la caca! Mi papá, cuando yo le pedí dinero Papá, usted me puede dar 10 cheles Para yo comprar un juguito ¿Qué fue lo que usted me dijo? Que no se escucha bien Pero, pero ¿cómo cree que no se escucha, papá, de este lado? Por favor, usted me está mintiendo, Dios mío Es que yo no escucho, mis hijos, de este lado Hable más alto, por favor Por favor, papá, por favor Pues venga y cruce de este lado Porque usted vea que una mentira Que no se oye Dígame, papá A ver si es de verita Que no se escucha, papá ¡Papá, maquilio! ¿Quién fue que se llevó los 10 cheles Que estaban en la cantarita? Papá, pero Pero como que yo Yo no estoy escuchando, no Dígame de nuevo Pero ¿Quién fue que se llevó los cheles Que estaban en la cantarita? Dígame Yo no escucho, papá ¡Ey, diablo, usted no miente, no! Usted no está mintiendo Cosas que marcaron nuestra infancia Parte 2 ¡Ay, chileo! ¡Ay, chileo! ¡Ay, yo sé cómo va a venir! ¡Ay, chileo, estamos 5 pesos! ¿Qué pasa, amiguita chancha? Ay, si vienes tú No te metieron 5 pesos ¿No, amiguita? ¿Y mis 5 pesos? ¿Estás 5 pesos? ¿Nís que 5 pesos? Yo vine a buscar Para que juegue con mi camión Vamos a huelgar y tíralo para acá No, maquilio Tenemos que jugar de este lado Píralo permiso a tu tío ¡Vá bien, espérame ahí! Tío, ¿de cuál salida? Usted no puede jugar Que mi amiguita chancha en la cama Usted no va para allá Tío, pero no voy pa' hoy ¡No! ¡No! ¡Pero tío! ¡Que no! ¡Yale! También yo no quería Yo no quería salir a esto Amiguita chancha en la cama Amiguita chancha en la cama Amiguita, yo no puedo salir a irme a ti Eida, yo ya pensaba que le iba a dejar salir Bueno, me voy yo ¡Apunda la caca! ¿Cuándo tienes que compartir? ¿Expectativa? ¡No, lo amiguita chancha en la cama grande! ¡No, amiguita chancha en la cama! ¡Para que se desayunen! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Moyquilo, mujer! ¡Moyquilo, perdi! ¡No, muyquilo! ¡No, muyquilo, no estoy en allá! ¡Qué felicidad yo tengo! ¡Toma, perrito! Realidad Mira, chancha en la cama ¡Mira, chancha en la cama! ¡Es, mequilo, pero que eres rápido! ¡Chancha y muyquilo! ¡Tengo este pan! ¡Ay, ay, ay, pan! ¡El pan es mío! ¿Cómo que coge esto? ¡Yo que comí que me lo dieron! ¡A mí que me lo dieron! ¡Ay, no! ¡Fue a mí! ¡A que me lo como! ¡Cómetela! ¡Preguntela para que estuve aquí y se lo dieron! ¡Ese pan yo se lo di para luego! ¡Fue, bueno! ¡Me lo como yo! ¡Ya se velo! ¡Ah, Michael! ¡Lo que me lo dieron! ¡Vivir en el campo! ¡Expectativa! ¿Dónde es que yo estoy metida? ¡Ay, Dios! ¡Esto no la me monte! ¡Esto no la me monte, culebra! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Dónde es que yo estoy metida? ¡Ay, ay, ay! ¡Fue una culebra! ¡Realidad! ¡Qué bonito, Río! ¡Esta es buena buena tabla y guardas que se amadure en los días! ¡Esta es buena dule ya, Tampo, ya se un moro! ¡Toma, Ráguate un aguacate para la comida! ¡Date un bebé! ¡Yo me pongo una carretilla para llevarme los toques! ¡El miedo es más grande de la infancia! ¡Toma, Ráguate un agarro! ¡Pata, Ráguate! ¡Que no me va a dar, Ráguate! ¡Chanchi, Valkyrie! ¡Ese regla de la búsqueda no tienen ahí! ¡Bueno, tío! ¡Yo no sé, pero no! ¡Ya tampoco! ¡Chanchi! ¡Como tú tomas el saque del agua! ¡Lo barres para acá! ¡Bueno, tío! ¡Ya quisieron! ¡Ya tengo un debajo chueco! ¡Bueno, tío! ¡Y a mí me gana la cabeza! ¡Ese es el problema! ¡Venga, mamá! ¡Venga, pues se me ve esta patilla! ¡Ay! ¡Ay, patilla! ¡Ah! ¡Yo, Río! ¡No puedo respirar porque se me dio la patilla! ¡What! ¡No puedo respirar! ¡Para mí! ¡Papadilla! ¡Ay, no, tío! ¡Yo no quiero patilla! ¡Ay, no! ¡Ey, Dios! ¡Tengo que lo que le dio, manchín! ¡Ah, sobrino! ¡Me tiene un cuento para no limpiar el patio! ¡Limpio el hotel que lo puedo ir a 10 pesos! ¡Oh, tío! ¡Tengo que ir a 10 pesos para antes! ¡Abunda la caca! Los niños, cuando ven un perro... ¡Dame a ver si puedo arreglarte abanico! ¡Una cuchara! ¡Esta herramienta! ¡Marquillo! ¡Eh, déjame, papá! ¡Vállame a la casa y búsqueme herramienta para ver si yo puedo arreglarte abanico! ¡Ya, bien! ¡Ya voy ahora! ¡Vállame ahí, amarillo! ¡Le voy a buscar herramienta, mi papá! ¡Ay, qué es! ¡Ay, un perito! ¡Ay, un perito! ¡Me va a morir! ¡Ay, ay, un perito! ¡Me va a morir! ¡Ay, ay, un perito! ¡Ay, ay, un perito! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, ay, un perito! ¡Papá, mi querés morir! ¡Pero diga, ¿qué es lo que le está pasando a usted ahora? ¡Un perito, papá! ¡Pero ya dónde está el perrito, que te lo veo! ¡Dónde está ahí, papá, el perrito! ¡Mírala ahí, papá! ¡Pero cómo te le va a tener miedo a esa cosita? ¡Eso no le va a hacer nada a usted, pero venga acá! ¡Papá, papá! ¡De verá, papá! ¡Papá, papá! ¿Qué fue eso, tío? ¡Con qué puta que me cogió el pan de esta funda! ¡Ay, mamá! ¡Tú lo tienes enganchado! ¡Tú verás, si yo te agarro! ¡Soy el amigo varón! ¡Y claro que yo juego como amiguita hembra! ¡Soy el amiguita hembra! ¡Soy el amiguita varón! ¡Y claro que tratamos a la amiguita hembra! ¡Soy el amiguita varón! ¡Y yo tengo una amiguita hembra! ¡Soy el amiguita varón! ¡Y claro que no tratamos a la hembra más! ¡Soy el amiguita hembra! ¡Soy el amigo varón! ¡Y yo no sé por qué casi no rejan jugar a la amiguita hembra con nosotros! ¡Soy el primero de cortar el video no grabo! ¡Soy el amiguita varón! ¡Y por eso no me gustan a jugar con la amiguita hembra! ¡Soy el amigo varón y la amiguita hembra seguían por todo! ¡Soy el amiguita varón! ¡Y vieron por qué no jugamos mucho con la amiguita hembra! ¡Ustedes saben algo! ¡No me invitan a jugar con ustedes, buenos feos! ¡Abunda la caca! La desventaja de tener una hermana menor ¡Yo no sé por qué tal leño pesa esta! ¡MATILIO! ¿Qué ha pasado amiguita peste? ¡Mejor guacar, guacar! Bueno amiguita, hay un problema ¡Cuánto problema! ¡Hasta yo quiero saber! Bueno, que a mí me dejaron con mi manita y le va a estar por ahí acechando ¡Ella está por aquí acecha para que tú veas! ¡Parece que no está aquí! ¡Parece que no piensa que está sola! ¡No! ¿Cómo? ¿Quién dijo él? ¡Si te va a dar igual papi! Bueno amiguita, juegamos otro día ¡Jejeje! ¡Este creo que me va a dejar sola! ¿Cuándo le pides dinero a alguien mayor? ¡Jejeje! ¡Tú verás mi tío! Tío, una pregunta Sí, condenado, para una sola pregunta, porque estoy juntando el fogón para cocinar Tío, ¿usted tiene dinero? ¡CÓN, TÍO! ¡Y usted me vea mi carrera que tengo dinero! ¡Seguro, segurísimo, tío, usted no tiene dinero! ¡Y va a seguir preguntando! ¡Yo no tengo dinero! ¿De verita o de verita, tío? ¡Ay, que me imagino! ¡Yo no tengo DINERO! ¡Pantosa dice, tío! ¡Hasta 25 pesos que te van a bajar la latica! ¡Ahora está el mío! ¡Ay, condenado! ¡Si yo te agarro! Los niños cuando vengan otro comiendo ¡Amiguita, vamos chico! Pero Maikilio, ¿cómo estás para así estar rápido? ¡Amiguita, me muero! Maikilio, ¿y quién te deja que yo te guarde mi papita? ¡Y menos ahora que me asustaste! Jeje, amiguita, ¿no me muero? Mmm... ¡No! ¡Está bien! ¡Yo no quería! ¡Él cree que yo lo guarde mi papita! ¡Amiguita, no me muero! ¡Que no te guarde mi papita! ¡Suscríbete a mi papita! ¡No te guarde! ¡Ajá, se mamó! Lo interesado que son los niños ¡Yo, Dupi! ¡Este juego es serio! ¡Ay, tira! Maikilio, ¿yo puedo jugar contigo? Bueno, amiguita, hay un problema ¿Cuál es el problema, amiguita? Bueno, amiguita, que el juego ya está completo Pero yo no voy a amar nadie jugando contigo ¿Es qué? ¿Es que este juego se va a hacer a la luna gente, amiguita? Pero yo he jugado a ese juego con la gente ¡Habla, amiguita, amiguita, que estoy jugando! Si me dejas jugar, te doy una galletita ¡Amiguita, es la gran galleta, brinca para acá! ¡Vamos a jugar! ¡Te convinto, mi galletita! ¡Estoy divertida! Maikilio, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, amiguita, pero una sola, porque estoy jugando Bueno, nada más no van a seguir, van a seguir Está bien, amiguita, pregúntame la respuesta Si tú te encuentras un teléfono, tú te la devuelves y duermes Bueno, amiguita, si yo me la encuentre, ya es mío Ah, está bien, ¿y entonces qué tú le dices el dueño del teléfono? Bueno, yo le digo, tenga que mirar, porque ese teléfono se le perdió a usted y ya es mío Pues Maikilio, ten cuidado, porque el teléfono se te cae así ahora, mi hija ¡Ay, mi teléfono ha soñado! Ma, mi, mo, mi ¡Maikilio, tú seré bruto, no es así! ¿Y cómo es entonces? Ma, me, mi, mo, mu Mi, mo, me, mu ¡Así! Maikilio, tú seré bruto, escucha bien Ma, me, mi, mo, mu ¡Ay, por eso va más que tú! ¡Ipecí, tú me harás! ¡Ay, bruto! ¿Y si tú no le haces bien, te doy otra? No, no, está bien, yo me la sé, pero mira Ma, me, mi, ma, mu ¡A te vale! Mi, mo, me, mu, mamá ¡Dame ahí, Maikilio! ¡Ajá, se mamó! Maikilio ¡Ajá, mi, mo, mamá! ¡Ajá, mi, mo, mamá! Pero, Maikilio, yo te dije que haga silencio Ah, ¿y por qué se cayó, amiguito? Ah, porque tú me asustaste ¿Y por qué te asustaste, amiguito? Ya, Maikilio, no me pregunte más Te lo voy a ir más Güey ¿Qué fue ahora? Tú no lo vas a caer de nuevo, ¿verdad? Que yo te dije, Maikilio Que no me gusta que me pregunte mucho, nada Está bien Yo no te voy a preguntar más Yo espero que no me pregunte más Pero, amiguito, otra pregunta ¿Qué es que vas a hacer si se cae de nuevo? Maikilio, que no me pregunte más ¡Yupi, qué divertido! ¡Yupi! ¡Yupi, qué divertido! Pero, amiguito, esa bicicleta está todo arañada ¿Cómo que está arañada? ¿Y tú tienes? Yo no tengo, pero tú tienes la mitad de una ¿Cómo la mitad de una? ¿Si ya te enteré? Sí, te enteré y te dobló ¡Mána saluda! Eso está, pero tú no tienes Yo no tengo bicicleta, pero tengo voz Que tú no tienes bicicleta Toma ¡Ey, ya, amiguito! Pues esta bicicleta está buena y duro que da Para que siga cuidándote de mi bicicleta ¿Ah? ¿Tú no te volaste? ¡Yo no quería! ¡Es como que yo no te iba acá aquí! ¡Está bien! ¡Pu' la próxima! ¡Yo te voy a querer tampoco! ¡Tío, ninguno de los tres fue él! ¡Bueno! ¡Cuatro ojos! ¡Pu'y qué es el que te está botando el humo! ¡Bueno, patrón! Si te quiere, huele la... ¡Huélalo usted mismo a ver! ¡Patrón, ese huele a vitalín! ¡Mmm! ¡Yo no confío! ¡Me alquilo! ¡Huelo usted! ¡Está bien! ¡Chanty! ¡Láigale pa' acá! ¡Ey! ¡Cuatro ojos! ¡Que no eras tú que tenís mal olor! ¡Bueno, no era hierro la chancleta! ¡Mis, dos mil, tres mil, cuatro mil y cinco mil! ¡Ey, chanty! ¿Y esos cuantos son tuyos? ¿Qué pregunta es esa? ¿No se nota? ¡No se nota, no, que son tuyos! ¿Cómo que no se nota? ¡Yo me lo gané trabajando y son míos! ¿Y usted seguro que son tuyos? ¡Claro! ¡Y ahora, amiguito! ¡Mira su parajita! ¡Ahora! ¡Ahora es a mí! ¡Mi cuate! ¡Marcelio! ¡Mira! ¡Esto está apagatado ya! ¡Amiguita! ¡Amiguita! ¡Damos chín! ¡Amiguita, damos chín! ¡Que tú tienes mucha! ¿Tú quieres? ¡Sí, amiguita! ¡Sí, te lo come de ahí! ¡Amiguito! ¡Esto está bueno! ¡Amiguito, no me amas! Bueno, otra ría igual. ¡Ay, mira esto! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó, Amiguito? ¡Amiguito! ¡Que yo estaba matillando! ¡Y mi mamá es hunde! ¡Amiguito! ¡Amiguito! ¿Qué pasó, Amiguito? ¡Amiguito! ¡No te lo metes! ¡Escúchame, Amiguito! ¡Te lo leo! ¡Amiguita, mamá! ¡Está lo nuevo! ¡Ay, Amiguito! ¡No fue mi intención! ¡Y a la, Amiguito! ¡Ay, Amiguito! ¡Ay, Amiguito! ¡Yo me voy, me voy, machuca! ¡Ay! ¡Se han venido! ¡Llegué yo! ¡Esto se llegó, ¿no está? ¡Súbala, mi mamá! ¡Súbala para machar, está la! ¡Ay, mirá que aquí, machuichu! ¡Sí, sí, sí! ¡Majquilo, pará! ¡Ay, te sigo mi etiqueta con una amiga! ¡Sí, sí, sí! ¡Oma, chiquita, calla! ¡Majquilo, tú le ha cañita para hacer vergüenza! ¡Para acá, va, va, para estar para tu casa! ¡Abre! ¡Para tú la cañoba, si no hay depresión! ¡Tuve en plocas! ¡Eso es Marquil, así es llorado! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡Se la voy a cortar! ¡Joder! ¡Ay! Marquinhos me partido mi chistigua ¡Mi chistigua! ¡Ay mamá! ¡Yo puedo oír más! ¡Ajá! Se mamó ¡Adiós! 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 ¡Juguetería! ¡Adiós! 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 ¡Qué juguete de juguete! A usted no le compró juguete cada uno, a usted nunca le gusta Tío, le prometo que si me compras uno solo, yo le gusta Esta bien, pero yo espero que le guste ¡Jupi! ¡Se cumplió mi gratis! son 15 son a 10 a mí me gusta mi juguete usted que me gusta el juguete Marquilio que pasa tío que estoy cansado Marquilio no es agua, es agua de beber este muchacho más bruto que es tu agua? Marquilio, es un vaso mi hijo pero tío, yo le traje agua y fue mucha búsqueme el vaso rápido ella ya no es agua o un pendejo o sea cuando yo termine esta ropa de 25 pesos y con esos 25 pesos yo compré bolos y mentes mira que hay teniendo ropa y como yo no tengo una casa me voy a quedar aquí tranquilito me gané 25 por atender la ropa que tranquila y que concentración yo tengo me gané 25 por atender la ropa pero amiguito y como tú te ganaste ese 25? oh Marquilio, trabajando atendiendo ropa pero claro, yo no soy bajo igual que tú yo no soy bajo amiguito lo que pasa es que yo no tengo nada que hacer me entraste una cena y yo gano dinero pero amiguito, y como se gana dinero? no me interrumpa que estoy trabajando yo quisiera ser como chanchi que trabaja Marquilio cállate que estoy arreglando esta bicicleta y dale amiguito y cuanto trabajo que se tiene? oh Marquilio, yo arreglo bicicleta Marquilio pato hago hoyo para hacer piscina tengo ropa cuido un patrón para que no se la robe friego hago ropa y las mujeres de todas que me pagan por hacer eso yo puedo trabajar ay ganti a ti te gusta hacer vagues? yo no trabajo con gente así pero si yo trabajo re gratis si tú quieres para después te cobran no me voy a ir pero claro entonces una pregunta que te sabe hacer? para hacer esto pato yo voy para hacer esto cuando vos trabajas yo lo miro cuando hablo de la comida mira y también pero tú no sabes hacer nada por embargo como que no amiguito yo te enseño lo que yo sepa hacer no no yo no voy a trabajar contigo pero amiguito dame una oportunidad mmm tú estás segura que tú quieres una oportunidad? pero claro amiguito yo quiero trabajar está bien vamos allí está divertido voy a trabajar para ganar y cuay pero que no es esa mal bonita Marquilio muy lindis y navarro huele amiguita sucio para hacer nada amiguita ese marquilio no sirve para trabajar eso me aseguro que si no lo voy a ir la mía ese marquilio se habla de si no lo voy a ir uno, dos, tres, cuatro ya quisiera tener una novia que me mante que me mante me deja la bulla tú me vayas todo de mierda escúchame no vuelvo a pasar disculparé que no voy a escuchar y si lo escucho no me tocó jamás está bien tío yo espero que yo acababa de decir no se habían ido amiguita ya se fue le lo descubrieron mira como lo encuentro yo puedo jugar contigo bueno amiguita hay un problema puede el problema no se van a jugar conmigo y tú no puedes jugar conmigo por favor dejame jugar no bueno si tú me la vas a jugar yo te voy a ver pero amiguita tendrás que ligarmelo no pero yo quería jugar también bueno juega yo a lo mejor marquilio miren motor que me compre ay tío y tiene botalito ay marquilio esas son las franjas del motor cuale tío ay marquilio eso no se le quita que no se le quita tío esto ya se lo quité ¡Marquilio, me dañaste el motor! ¡Espera, tío! ¡Ay, prenda! ¡Mire! ¡Ya! ¡Quiero pillar que la dañaste!